Estamos en Tocer, en Túnez, montando en caleza en el interior del Palmeral. A este hombre haciéndole ruidos al caballo. Y aquí nos movemos bastante. Ya te llego. Víctor está aquí todo rayado, quiere estar en la caleza para aprovechar el tiempo. A tope, a tope. Ella va en plan... Va tuneada. Va tuneada. En plan... Cleopatra. Cleopatra. No quiero ni mirarme. Rebeca se ha librado de semejante humillación. Estoy librando de todas. Y de bailar con el sudor. Y de bailar con el sudor. Me toca a mí todo. Y aquí estamos. Ya estamos en el último día, en el último día de viaje. Acabándolo de la mejor manera. En una calipa, en un caballo. ¡Hostia! Esto se mueve... Esto se mueve mucho. Aquí en un Palmeral, muy bonito. El Palmeral de Tocer es el más grande de Túnez. Y estamos... A ver, nos para aquí este hombre para que veamos algo. Una garza. Este hombre te para para las cosas más insospechadas. Mire una hoja. Mire una botella. Una botella de plástico. Una botella. Eh... Hacer una foto a las aceitunas. Y usted, hombre, ¿qué opina de esto? Se va, se va, que se va, que se va. Un suicidio irremediable. Hasta...